Hola, yo soy Lucas Miubelli y hoy yo voy a hacer un modelado o hacer un caracol. Y si usted no es suscrito en mi canal, suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo acá para usted no perder ninguno de ellos. Entonces, para hacer el caracol yo voy a utilizar el fondant o la pasta americana, voy a hacer acá como si fuera un conito y voy a hacer un conito alongado. Y después voy a enrollar la punta del conito, la parte más finita, voy a enrollar para hacer la parte detrás del caracol. Y después vamos a hacer el cuerpo. Para hacer el cuerpo yo voy a utilizar la pasta coloreada en color piel. Este color piel usted puede poner un poco de naranja, de colorante, el color naranja para hacer este color. Después de esto voy a hacer un cilindro con una parte más fina, una punta más fina y otra más gruesa. Y después voy a marcar con la esteca las marcaciones del cuerpo. Después de esto voy a poner, voy a apoyar arriba de un telgopor y voy a poner un palito de broche para apoyar el cuerpo y también la cabeza. Voy a pasar un poco del agua y voy a pegar a la parte detrás el caracol y después voy a hacer la terminación, la unión del cuerpo con el caracol con un cilindro con color verde. Vamos a pegar con un poco del agua y hacer la unión de los dos. Para hacer la cabeza yo voy a hacer una bolita y después voy a hacer como si fuera un cono sin punta. Voy a aplastar a la parte de arriba, que es la parte más fina y voy a donde voy a poner los ojos. Para hacer la boca yo voy a hacer un hueco con un bolillo. Después voy a hacer dos huecos y voy a poner dos pelotitas de pasta negra. Y también voy a pegar una bolita para hacer la nariz. Para hacer las cejas voy a utilizar el colorante en el color marrón y el pincel cinco ceros. Después voy a hacer las pestañas con el colorante negro y voy a pintar la expresión en el ojo con el colorante blanco. Voy a hacer las pestañas con el color marrón y el color marrón y el color marrón y el color marrón y el color marrón. Y después con la pasta marrón yo voy a hacer dos cilindros y voy a dar el movimiento redondeado y dejar secar para hacer como si fueran las antenas del caracol. Voy a hacer dos huecos en la cabeza y voy a pegar con un poco de agua. Voy a hacer dos huecos en el color marrón y el color marrón y el color marrón. Y usted también puede me seguir en las redes sociales. Instagram, Facebook y YouTube Lucas Piubeli.